Tiene que estar preocupando siempre algo. ¿Tenéis una manía con que me preocupen las cosas? No me preocupo, soy un tío feliz, ¿no me ves qué cara de felicidad tengo? Soy un tío que quiere intentar vivir feliz, pero vosotros siempre estáis con qué me preocupa y qué me preocupa. Me preocupa la salud de mis hijos, me preocupa que el mundo vaya mejor, me preocupa que mis jugadores sean felices, que jueguen bien al fútbol, que se lo pasen bien. Todo eso me preocupa. Pero no más allá del juego, es decir, esto es un juego. Y el que no lo quiera entender así está totalmente equivocado. Entonces, no, no me preocupa nada. Hemos hecho un buen arranque, hemos hecho un muy buen arranque. Podría haber sido mejor, sí. Podría haber sido peor, también. Entonces vamos a mejorar todas las cosas que tenemos, pero no ando preocupado, no estoy preocupado absolutamente por nada. Creo que tengo un buen equipo, creo que tengo muy buenos jugadores, con mucha mentalidad. Y vamos a tirar para adelante a ver hasta dónde somos capaces de llegar, sin ninguna preocupación.